Con la participación de toda la comunidad del Asentamiento Humano, La Alborada y la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, se llevó a cabo una campaña médica con el objetivo de disminuir el índice de embarazos en adolescentes. En esta oportunidad estamos trabajando el tema de adolescentes y el problema que hemos detectado es el embarazo en adolescente, embarazo precoz. Y por esa razón hoy estamos unidos todos los actores sociales a fin de prevenir y promover sobre todo comportamientos saludables, comportamientos protectores para ellos. Madres de familia, niños y sobre todo adolescentes asistieron desde muy temprano a los módulos de atención para realizarse un chequeo médico. Las áreas que encontramos fueron triaje, medicina general, descarte de diabetes, entre otros. Sería la idea de que siempre se organice acá en ese asentamiento, no solamente acá, sino en varios sitios para ver, porque hay mucha gente que a veces nos descuidamos de la salud. Fueron muchos los vecinos atendidos en esta campaña médica, quienes tuvieron acceso a medicina totalmente gratuita. No está de más decir que fue una buena acción municipal. Bueno, el ingeniero Esteban Monzón, preocupado por la salud, tanto en este caso del vecino, del distrito de Puente Piedra, ha creído conveniente organizar esta campaña de salud dirigida mayormente al público adolescente, ¿no? Muchas veces los niños o las niñas logran embarazarse a temprana edad. Entonces, el objetivo de esta campaña es la prevención, que no se embaracen a tiempo, y de los cuales le van a hacer una serie de charlas y talleres. ¡Gracias!